Mata la puta que se paró, no sufro más por vos, no más Como te paro, no te empiezo llamar, no me vengas a rodar Hasta te vas a cagar, no, no De llamar a ser hinchas, no hay falta acá Ya no muerto esta girada, no sé cómo queda la cara Me decís que no